Finca con vocación agrícola en venta en la provincia Duarte, República Dominicana. Ubicada en la localidad de La Malena, por La Joya. A 20 minutos de San Francisco de Macorís. El acceso es completamente asfaltado. Tiene un área de 110 tareas sembradas. 3,400 plantas de limón persa. 1,980 plantas de cacao injerto. 3,300 plantas de café. 3,000 plantas de plátano fia 20 y criollo comenzando a producir. 50 plantas de zapote en producción. 150 plantas de naranja agria sin jerta. 18 plantas de mandarina. 10 plantas de carambola. 2 plantas de limón dulce. 5 plantas de manzana de oro. 15 plantas de guanábana colombiana. 6 plantas de guayaba. 2 tamarindos dulce de Tailandia. 2 tamarindos mexicano. 400 plantas de cúrcuma. 15 libras de guandules sembrados. Yucca sembrada. Yautía blanca y morada sembrada. 2 plantas de buen pan. 23 plantas de grevillea. 100 plantas de capa prieto. 2 casas. 1 almacén. 1 bomba de agua de 4 empeles con su caseta al lado del río. 1 sistema de riego. 2 diversidad de plantas. 8 canelas. 25 mekedamie. 4 nuez moscada. 25 malagueña. 5 vainillas. 5 plantas de limón eureka. Precio, 10 millones de pesos. Se acepta plan de pago. ¡Gracias! Gracias. Gracias.